Muy buenas noches, muchísimas gracias por la acogida, sois muy amables y, bueno, pues como siempre yo... Vale, bueno, yo hoy no voy a hablar apenas porque no merece la pena, es como ridículo y se trata de bailar, de desacomplejarse y casi no queréis ni mirar y ya está, como... ¡Viva la visión! ¡Viva la visión! ¡Un, dos, tres, tres! Me cortaron las alas con esmero y meticulosidad y me vistieron con... Un prank, analizar con qué son las desgracias de los demás y a crear la solución y venderse la prisa y a mí quien me analiza. Ya no más, mío no está, no más dox y la mina, no más, hoy empieza mi nueva vida, voy a cambiar el final, a volver a volar... ¡Un, dos, tres, tres! No más, mío no está, no más dox y la mina, no más, hoy empieza mi nueva vida, voy a cambiar el final, a volver a volar... Ya no hay nada en la vida... Ya no hay nada en la vida... Ya no hay nada en la vida... Y la verdad... Si al final... Si al final... Un error... Nos trae la felicidad... Y un desdip... La ocasión... Para hacer que en la vida haya más de una salida... No más, mío no está, no más dox y la mina, no más, hoy empieza mi nueva vida, voy a cambiar el final, a volver a volar... No más, mío no está, no más dox y la mina, no más, hoy empieza mi nueva vida, voy a cambiar el final, a volver a volar... Ya no hay nada que me refira... Puedo pensar que así no me arrepiento... Al instante... Al instante... Un gran muro... De cemento... Cerrará mi camino, a las puertas del paraíso... No más, mío no está, no más dox y la mina, no más, hoy empieza mi nueva vida, voy a cambiar el final, a volver a volar... Ya no hay nada en la vida... No más, mío no está, no más dox y la mina, no más, hoy empieza mi nueva vida... ¡Muchas gracias!